Buenas noches gente de Jaquemate. Hoy la propuesta de Bámbola es volverlas invisibles a todas ustedes, nuestras queridas clientas. Sacarlas del negro, que siempre es un primor, que siempre está bien, para poder introducirnos en los colores. El color es algo que te energiza, que te levanta y hay que jugarse por el color. Es una temporada que tenemos toda la paleta de colores, desde los pasteles hasta los colores shocking como lo que tengo puesto yo. Pero me parece que es épocas de cambio y volvernos invisibles. Carolina va a ser parte de este intento nuestro de volverlas visibles. Empezamos con Caro mostrando un conjunto, directamente un conjunto de diario vivir, que te sirve para todas tus actividades. Hemos elegido un chupín blanco, bien achupinado. Ella lo usa con muchos tacos, que realmente es lo que se usa a veces, ya en eso no me meto porque es complicado. Y le estamos poniendo un twincet de Mirta Almesto, que tiene, como te digo, todo el color en color pasteles en la camisa y abajo su segunda piel o musculosa, como quieras llamar. Continúa con el blanco igual que el jean, con las letras en magenta y el vivo del cuello collareta, exactamente igual en la fantasía de la camisa. Estos tuites en estas épocas de tanta inestabilidad climática que salís con 12 grados al mediodía, hace 30 grados y volvés a la noche con 15, son prendas utilísimas. Ahora Carolina nos está mostrando un conjunto de vestido de chaqueta. La base es color durazno, con todos brillitos dorados. Me parece amoroso para un civil, para casamiento de gente muy joven, esos casamientos que empiezan tipo 12 de mediodía y terminan 11 de la noche. Ese es el tip del verano en cuanto a vestidos. Bien ochentosos, cinturas bien marcadas, escote espejos y vienen cortos. Ya lo saben, Carolina es muy alta y a ella, o sea, parece más corto de lo que realmente el vestido es. Es de la colección Clara, me parece espléndido. Está en ese color y está en color cobre más dorado. Se puede adquirir así como talier armado o vestido por un lado y chaqueta por el otro. Ahora nos jugamos con un traje de lino en color lila, con pantalones. Ahora muestra Fernando Tipo Oxford de nuestra época. Las arrugas confirman que esto es lino natural, por ende fresco y por ende la reticencia de la rosarina a adquirir las cosas de hilo. No hay nada más fresco que el hilo. Lo combinamos con una segunda piel color natural. Para mí es encantador. Todos los avillos este año vienen en dorado. Y el hilo es un color fabuloso. Energizante, que es el pariente más chiquito del violeta. Bueno, aquí tenemos otra opción de un conjunto de vestido y chaqueta. Es el prototipo del vestido de esta temporada. Con vuelo abajo, bien cortado, ahora lo vamos a hacer Carolina, bien cortado arriba de la cintura, marca bien el busto, la sisa bien tomada y ajustada. No hay problema con ningún suteán. Y el tema de todos estos vestidos que parecen, no, son ochentosos, es la exclusividad de las telas en cuanto están realizados. Porque esta es una tela exclusiva de Mirta Armesto, junto con su chaqueta. Calculo que nos hemos olvidado un poco de los vestidos, pero son espléndidos. Re femeninos, frescos. Es un hermoso conjunto muy práctico para usar. La propuesta nuestra también es que esa chaqueta vos la puedas usar con jeans o algún otro tipo de pollera. Desde una pollera, te diría, de jean, hasta una pollera un poco más acomodada. Muchísimas gracias. Está en ese color. Está en la gama de los verdecitos. Está en la gama de los azules. Un eterizo de Mirta Armesto, azul noche, un solo hombro, encadenados en dorados. Calzan como lo ven. Perfecto. Colores azul noche, negro, verde, magenta. A Carolina le queda espléndido. Realmente es un artículo muy sentador para casamientos, para... Le queda bien a todo el mundo. Pero es cuestión de animarse y ponérselo. A pesar de insistir en el color, le pusimos el azul noche a Carolina, que con su tez blanca y su cabello rubio le queda espléndido. Bueno, los esperamos en Dorrego 325, Tucumán 1754, para disfrutar de estas nuevas colecciones. Agradecerle a Carolina su presencia, que lo luce todo maravilloso. Y bueno, las esperamos, chicas. Como les digo siempre, café, té, mate cocido, gaseosa, y por supuesto siempre champagne. Champagneamos y las esperamos desde el lunes en Bámbola. Y nos regocijamos con el color, ¿eh? Las voy a sacar del blanco y negro. Gracias, chicos, gracias, Jorge, gracias, Lidia, gracias, gente. Que tengamos un buen fin de semana.